El outfiel guatemalteco Juan Diego Montes ha sido el jugador revelación del Tren del Norte, ya que tras llegar como un invitado fuera del roster, ha pasado a ser titular en el jardín central de la tropa de Lenin Picota. Antes de la jornada de este jueves 17 de diciembre, el exjugador firmado por los clubes de Baltimore, batea para 3-38 con un jondrón y 10 empujadas en 23 juegos. Estoy emocionado la verdad, para mí es una bendición y un honor estar aquí jugando en lo más alto de Nicaragua. Mi mamá es nicaragüense y pues yo desde niño siempre he admirado mucho el béisbol nicaragüense. Siempre es algo que me ha gustado, la chispa del Nica es algo que mundialmente creo yo se conoce y ser parte de ello ahora para mí es como estar cumpliendo parte de un sueño. Cuando estaba firmado, como en mi segundo año, yo ya quería experimentar un nivel más alto, quería jugar aquí en la Liga Invernal. Desde ese año casi que empecé a aplicar, pero no se dieron las cosas. Me acuerdo que una vez le escribí a Don David. Montes cuenta la historia de cómo se dio su firma en Guatemala para unirse a los señores de Baltimore con quienes estuvo en su sistema de ligas menores por cuatro temporadas. Pues lo piensan y así es, no llega a scout, es bien difícil, pues son puras cosas de Dios, la verdad es que yo así lo creo. Resulta que en esa época en Guatemala había varios cubanos, por esas épocas fue que firmaron a Moncada unos años después. La cosa es que había un montón de cubanos, estaban para llegar scouts, pero llegaban a ver a los cubanos exclusivamente. Un scout de los Orioles fue a ver a los cubanos y en mi equipo de la Liga Nacional, USAC, allá en Guatemala, había un pitcher que había jugado universitario con él, con ese scout él había sido su coach de picheo. Entonces él llegó al juego a saludarlo a él, a verlo a él, ver cómo estaba, porque era su alumno. Y pues en ese juego, gracias a mí me fue bien, a él le gustó, me habló después del juego, me dijo, mira, te puedo hacer unas pruebas. Gracias a Dios, fueron las mejores pruebas que yo hice en el tryouts. Meses después, él me manda a traer a los Estados Unidos para que me viera su jefe, Fred Ferreira, y ahí es donde él me ofrece un contrato. El Chapin ya jugó también el Pomales 2020 con Rivas, con quienes pegó seis honrones en dicho año, y aunque tiene asegurado jugar ahí en 2021, tiene aún otras metas. Pues la verdad es que hacer carrera en Nicaragua no es una opción que tengo fuera de mis planes, debido a que es un buen nivel, pues es un muy buen nivel, es alegre, me siento en casa, tengo mis abuelos, mi prima aquí, mis sobrinas, pero sí quiero continuar, quiero seguir subiendo escalones, y por ello pienso en la Liga Invernal, en la Liga Independientes al año que viene. Bueno, no iba a poder hacer carrera. Pues mira, así como te he contado toda la gran parte de la historia de béisbol mía, en ningún momento hay nada fácil, en mi carrera no ha habido nada fácil, no ha habido nada que ha sido dado, así como que, porque yo sea guatemalteco, o por mi familia, todo ha sido de trabajar duro y ganármelo. Pues mira, contra Bucardo es contra el que peor me ha ido, tal vez, ¿verdad? Bucardo me iba a conocer bien porque en Rivas éramos compañeros de cuarto, entonces tal vez ahí él fue deduciendo cosas. Montes es el tercer centroamericano fuera de Panamá y Nicaragua que ha probado suerte en nuestro béisbol, el más reciente fue el hondureño Denis Villatoro, que subo con los tantos, y Alejandro Mezquita de Guatemala con los Tigres de Chinandega en su momento. ¡Gracias!